Atención, vuelo destino a Andalucía, embaje por puerta a Canal Surradio, último aviso al comandante Lara, su vuelo está preparado, la tripulación y los pasajeros esperan. Buenas noches y muchas gracias por disfrutar de la radio pública Andalucía de Canal Surradio, bienvenidos al show del comandante Lara, esta noche nos visita un artista andaluz, José Manuel Soto, va a compartir con nosotros muchas emociones, e incluso podría hasta cantar junto a Calambres. No perderos el programa porque esto, Pablera, arranca ya. Ladies and gentlemen, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza hoy el show del comandante Lara. Gracias, gracias, muchísimas gracias. En un restaurante, pues el especialista en vino, el que sabía de vino, el sommelier creo que lo llaman por ahí, nosotros lo vamos a dejar en entendido en vino, pues el entendido en vino, pues le dio un pipi herbe y falleció, entonces pues estaba loco el jefe del restaurante por buscar un sustituto, claro, decía Quillo, un restaurante de postín como este, por favor, pues tiene que tener un tío que sepa de vino. En total que se prepararon allí unas carpas allí en la calle para buscar un sommelier para restaurante, un montón de gente fue, pero iba todo el mundo aquí y nada, fallaban, lo veía el jefe del restaurante, este no me vale, este no, hasta que llegó el último de la fila ya, el último de la fila, mira, este llegaba allí una jesura para charla, lo que tenía era una jesurilla de gustarle el pirriaque, pero de, no tenía jesura de sommelier ni de entendido en vino y nada, un tío en unos pelas y además iba en Chander, colega en tos sucia ahí, y total era el último que quedaba allá, y el jefe lo hizo una miradita ahí de arriba abajo y digo, uh, este, a este que quitarse lo de en medio, este ya me veis, que podemos hacer para quitarse lo de en medio, y ya veremos la semana que viene si hacemos otra prueba, algo, total que llegó, mira, yo venía por lo de especialista en vino, muy bien, caballero, venga, a ver, por ejemplo, a ver, tráiganme una copa, le trae una copa, le echa vino y se lo da, a ver, este vino, ¿qué vino es? Tota, que es del Xanda con los pelos de ahí, le pegan busitos de ahí, y dice el colega, esto es un moscatel de tres años, con uvas del norte de la región, macerado en barrica de roble, y tiene baja calidad, pero es aceptable, total, el de los vinos que hay enrayados ahí diciendo, uy, pues te va a chover a tú, que va a entender al final, bueno, a ver, tráiganme otra copa, le traen otra copa, la llena con otro vino y se lo da, ¿y este qué tal? Lo prueba otra vez y es del Xanda con los pelos ahí, te pone ahí rodeando todavía hacer, esto es un cavernet de ocho años, este ha sido, la cosecha de estas uvas es de las tierras del sur, este vino ha sido madurado en barrica de metal, de acero, de acero, a ocho grados de temperatura, tiene tres años, dos meses y en cuatro días más va a alcanzar su mejor calidad, el del baño, el del restaurante flipando, me cago la mano, me quito yo a este tío de un medio, bueno, a ver, tráeme otra copa, y antes de llenar la lina, se mete ahí en una carpita que había al lado y se mete con la secretaria tuya y le dice, escúchame, Paqui, esa es una meadita aquí, hombre, esa es una meadita aquí y vamos a darle esto a este y este ya va, nos vamos a cargar y se quita la del medio, esa, Paqui, la meadita en la copa, sale el colega con la copa, hace la darda, el Xanda con los pelos, lo huele, le pega el buchito, lo prueba y dice, es una rubia. Tiene 27 años, 1,68 de altura, tiene un lunar en la narga izquierda y está embarazado de tres meses y como no me dais el puesto, digo quién es el padre. Familia, comienza el show del comandante Lara hoy con José Manuel Soto, sí señor. Señores pasajeros, vamos a proceder a iniciar el despegue. Sitúense en sus asientos y pongan el respaldo en posición vertical. Apaguen todos los aparatos electrónicos, cierren la bandeja que tienen frente a ustedes y abróchense el cinturón de seguridad. En el show del comandante Lara, pelea de gallos flamencos, Canal Sur Radio. ¡Bienvenidos a la batalla de gallos y flamencos! Bueno, nada, hoy el tema a tratar es José Manuel Soto, así que nada, sin pararme ni un segundo. Sin más dilación, sin más dilación, que nadie sabe lo que es una dilación, pero bueno, venga, adelante. Lo que sí sabemos es que empezamos en 3, 2, 1, ¡tiempo! No sé qué tienes en contra de los que tenemos pelos. Vaya por delante. ¡Eh! Sí, que tú tienes chándal. Los pelos son para tapar errores, ya me ha. Venga, voy. Hoy nos visita José Manuel Soto, que se preparen, que llega un terremoto. Es un cantante que hace radio y hace tele. En el Twitter, la lía cuando puede. ¿Eh? ¡Oh! ¿Ya responde por bulería? ¡Ay! 60 tacos tiene yao, y ha grabado 20 discos, ay, ay. Hoy viene para cantar y responde a nuestras preguntas, que de la música y la actualidad, la actualidad, ay, la actualidad. Pues te voy a responder por bulería también. Vamos a escuchar el leco, el leco de David Gallardo. No se puede cantar más itano ya que David. ¡Abre ya, David! ¿Tenéis camisa para partírsela? Es que siempre me meto una presión de cojones. A ver, habéis escuchado a Tortar Capullo, os lo va a recordar mucho. No me metas más presión, Luis, tío, si es que solo pasa aquí, Nacho. A ver, me nombra el Tortar Capullo. Vamos allá, David, vamos a escucharte, vamos a acordarnos de popa. A ti te quisiera ver, en la selva los famosos, ese programa que el soto fue, ay, soto fue. ¡Ale, los remates! Comiendo coco y cangrejo, allí perdió la barriguita, quisiera verte, te vendría bien, te vendría bien. ¡Eh! Adiós, su sería, adiós a la pringa, a ti te eliminaba la maje. ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Suerte! ¡Ajá, ajá, ajá, gallardo! Voy a por ti con el soto de testigo. ¡Ah, ah, 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 ah! Y además sacarte, David, David, gallardo. ¡Ajá! ¿Qué sabrás de isla con el móvil que te aíslas? Tú no aguantas ni un ratito sin el cacharrito. Tú no sabes ni cantar. ¿A quién viene a engañar? Esta noche viene el soto. Esta noche aquí va a estar. Está en este programa, loco. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¡Del dial! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, está la cosa... Está claro, está claro. Está claro quién ha ganado. Vamos a ver el público, como siempre. ¿El público que decida? El público es soberano, como el brandy. Pues nada, vamos a ver, por favor, votos para David. Verá que el soto lo ha votado. El soto ha votado a David. Bueno, ¿y votos para Luis? Yo tampoco. Pues nada. ¿Y votos para Calambres? ¡Vamos allá! Sí, señor. Son los que saben. Los que saben cantar son. Venga, saben cantar y saben tocar. ¡Calambres! ¡Calambres! ¡Fuerte el aplauso! Pues nada, vamos a hacer un pedazo de tema de Stevie Wonder por Triana, que se lo dedicamos, por supuesto, a José Manuel Soto. ¡Vamos allá! Abre la puerta, niña, el día va a comenzar. Se ven todos los sueños, qué pena el despertar. Una mañana amanece, la vida y una alusión. Se ve que todo desciende, lejos del corazón. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor. Donde va el lucero, y la luna comenzó. Oh, soñaba que te quería, soñaba que era verdad. Oh, soñaba que era verdad, que lo dulce lo tenía. Oh, soñaba que te quería, soñaba que era verdad. La vida y una alusión. Deseo que se retueste, lejos del corazón. Hay una fuente, niña, que la llaman del amor. Donde va el lucero, y la luna comenzó. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. porque no pagaba nadie estábamos todo el día con el cachón de la guitarra fue tu época hippie, eran todos amigos nos va mal por lo abrimos al público yo como le voy a cobrar esto, este amigo mío como le voy a cobrar yo a esto tómate lo que tú quieres, los amigos venían en pandilla y además iban en bañador, yo no tengo dinero no te preocupes, al final nos costó un dineral pero lo pasamos estupendamente y ahí rompiste a cantar, pero ya en casa lo hacías o no yo no he cantado mucho, yo he cantado como todo el mundo a ver, por aquí abajo, el que más y el que menos siempre canta algo y en todas las pandillas siempre hay uno que canta y yo cantaba pero no tenía tampoco idea de dedicarme a eso ni mucho menos, lo que pasa es que llegó una edad que uno se tiene que dedicar a algo y todo el mundo ya se estaba buscando la vida y dije yo bueno pues yo lo voy a intentar cantando, a ver qué pasa y en los años 80 además de manera todo un divo, sigue siendo luego que con la edad que tiene que hemos, una muestra que tiene en 60 años, está de suerte y un figurín, estar colegas y magnífico y quien te satisfece este año, te manuel me ha salido hasta pelo, tío me cago en la mano hasta pelo me ha salido está con un flequillazo bueno por detrás está la rotonda regular tiene un descampado ahí, pero bueno no, no, pero escúchame, ahora hablando en serio un auténtico gentleman, era un playboy José Manuel en aquella época he dicho que ya en época hippie sí, un poco en los 80 sí, divertido, una época muy divertida muy divertida, los 80 yo creo que fue una época la mejor que hemos tenido en España porque la gente lo que quería era pasarlo bien y no había las discusiones que hay hoy en día de política ni nada de eso la gente, salíamos todos y nadie preguntaba a quién votaba nadie ni nada, era un país en eclosión de todo, de cultura, de economía, de todo y bueno Madrid, por ejemplo yo me acuerdo que yo empecé a cantar en Madrid en el 84 por ahí los atascos que había en la castellana a las 4 de la mañana era increíble o sea que es que no te puedes imaginar los coches en cuatro filas aparcados en la puerta del Yo y el Lava y del Pachá y todo aquello un ambientazo y además un ambientazo muy sano, muy divertido y nos juntábamos pues todo el mundo y un país súper divertido con mucha música la movida madrileña fue una época con mucha música con mucho majar también con mucha droga también esa es la verdad y mucha gente que cayó lamentablemente por culpa de la droga pero bueno, es normal son los vaivenes de la vida que veníamos de una época de represión y tal y pasamos a una libertad muy grande entonces pues mucha gente aquello lo entendió regular lo entendió regular exactamente una cosa que se me gusta preguntarte cuando entras en el mundo de la música tienes el Por Ella que es en los años 80 y es tu explosión pero tú te encuentras también con la industria de la música en la que había también algún que otro pirata y uno de tus discos no llegó a salir sí, bueno, yo he pasado a mí me han hecho perrería sí, a ver pues hombre, tú sabes al principio tú no sabes nada y a ti te plantan allí en un despacho y te dicen firma aquí y yo no tenía ni idea yo firmo donde sea con tal de empezar y a funcionar y tal porque yo lo que quería era romper ya y entonces pues hay muchos desaprensivos que se aprovechan de la ignorancia de los artistas y bueno a mí me hicieron firmar cosas que todavía las estoy pagando porque bueno se quedaron con la mitad de mis derechos de autor y lo que tú dices y discos que se hicieron que nos costaron un gran esfuerzo y que después nos salieron en fin pero bueno son pegajes que hay que pagar porque bueno al final en todas las profesiones tienes que aprender y tienes que aprender muchas veces a base de equivocarte y de que te engañen también hay alguien que quiere aprender también porque tiene muchas cuestiones se llama John Julio Riel fuerte aplauso se llama es nuestro sevillano de Nueva York o nuestro neoyorquino de Sevilla y ha estado estudiando sí que nos dé un poco aquí vamos a situarnos mejor y tiene algunas preguntas que hacerte adelante John él es neoyorquino José Manuel pero lleva en Sevilla unos cuantos años sí es sevillorquino es que ¿qué he dicho? neoyorquino neoyorquino estos son los peajes que hay que pasar ¿de dónde vendrá la palabra peaje? ¿quéaje? a ver John alguna de tus dudas que quiere que te intente resolver José Manuel quiero primero decir que estoy encantado así estar aquí con el galán el galán y el guiri junto ¿no? ¿qué nivel? el galán y el guiri el galán y el guiri bueno tengo una pregunta José Manuel pero también tengo un comentario porque mira yo vengo aquí desde Nueva York y hago una búsqueda sobre los artistas ¿no? por ejemplo como usted he visto un vídeo tuyo que se llama Soy Español sí era más reciente ¿no? hace un par de años y hace pues es un vídeo que tiene unas imágenes de Andalucía ¿no? que tú dando dos besos a todas las mujeres las mujeres haciendo haciendo los sevillanos al baile el vinito haciendo una copita con Carlos Hereda las mujeres haciendo sevillano se puede malinterpretar ¿no? de sevillano ahí de mujeres de sevilla que estaban aquí acostándose allí con un maromo y estaban haciendo sevillano puede ser franzer griego o el sevillano lo que quiera pero las imágenes geniales pero yo creo que necesitaba ahí en este vídeo un guiri dando el cante pues sí hubiera venido bien ¿dónde estabas tú? eso la próxima la próxima muy bien pues ya sabemos que para el próximo videoclip tiene que ir alguna duda más pues sí alguna vez ha pensado que por ejemplo he visto que tus canciones que déjame querer déjate 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 quédeme por ella como una luz canciones así ¿no? son muy buenas para ambientar el amor bueno sí yo creo que sí puede ser también para poblar un país también para hacer es buena también para hacer sevillano también también porque mira te pone ahí al soto y la luz tenue y ahí el ambiente ya pues cuidado más de uno me ha comentado eso que aunque a un procreado con mi música imagínate tu voz al fondo con dos personas haciendo el amor yo incluso te pone un poco incómodo hay películas porro en las que se ven con esa música pruébalo pruébalo en casa es una nueva modalidad que no había pensado yo para los artistas ahora que está la cosa tan mala te pueden contratar para ponerte de fondo pero tú cantando tú cantando de verdad ambientando allí películas como abuelas sin dentadura te cogen y hacen diablura coño cuando va uno a las comuniones a todas esas cosas porque no va a ir a la noche de boda yo no lo veo mal películas como peón de obra te tapa la agujera y no te cobra no me toque este cable que lo tengo pelado que también es un súper éxito él no va a parar él no va a querer no, no, él no para no, no, ya va vega, vega última pregunta John última pregunta la última pregunta yo me encanta el rocío ¿te gusta el rocío? pero desde lejos porque tengo un poco de miedo de tanta bulla sí pero ¿cómo explicaría brevemente esta fiesta a un estadounidense? atención, venga José Manuel vaya, vaya, vaya a un estadounidense no a un civiliano que ya sabe el contexto pues es una fiesta primero que se hace en el campo que no se hace como la feria que tú en la feria te tomas la copita lo pasas bien y después te bajas a tu casa allí no, allí te quedas allí entonces para mi gusto es más bonito porque el campo siempre es más bonito la gente van a caballo aquí están los aparajos vas a caballo las mujeres se visten de flamenca tomas una copa y todo en torno a la devoción a la Virgen del Rocío que es una cosa muy nuestra y muy está metida en la sangre de los andaluces de hace muchísimo tiempo entonces explicártelo es muy difícil pero te vienes conmigo un día sin miedo muy bien un día vamos a ver cuando hay rocío porque ya llevamos dos años que no lo hay es cierto las caravanas de caretas tiene que ver con las imágenes de mi país los pioneros claro como se llama el pueblo donde está al monte al monte es como un pueblo del antiguo oeste al revés los pueblos del antiguo oeste se parecen al rocío al rocío mucha gente me ha dicho eso el rocío se parece a los pueblos del oeste porque los caballos van por la calle claro amarran los caballos en la puerta de las casas las calles son de arena y es justamente al revés es que el rocío el rocío de la zona de la marisma era una de las zonas donde iban los antiguos conquistadores españoles iban a a coger caballos para llevárselos a américa claro y todos los caballos que hay en américa proceden de allí y entonces la tradición ecuestra y americana todo proviene de la marisma entonces al revés como tú al final los pueblos de allí son como el rocío pero me ha educado muy bien es correcto muy bien directamente de la hermandad al rocío de baltimore ¿no? yo soy también conquistador hombre no tenga la menor duda conquistando Andalucía sí señor fuerte el aplauso para John Julius Rill el conquistador sí señor en el próximo vídeo el Giri dando el cante yo en el próximo vídeo ya tenemos Giri para el Giri ¿dónde ha sido el lugar más lejos al que ha viajado José Manuel Soto? el más lejos que ha viajado yo creo que ha sido a Corea ¿a Corea? yo estuve en las olimpiadas ¿del norte o del sur? del sur hombre ¿cora del sur? como vaya la de los otros estuve en las olimpiadas del 88 estuve allí y ¿han versionado alguno de tus temas? a mí me han versionado muchos temas míos sí en otros idiomas en otros idiomas bueno en otros idiomas en Brasil en portugués en Brasil me han versionado si te hubiera gustado esta en Corea y que te pareciera pues el por ella en coreano pues sí me hubiera gustado claro que me hubiera gustado ¿quieres escucharlo? sí lo tenéis fuerte el aplauso a Lucy Paradise Lucy José Manuel vamos vamos a escuchar va a escuchar el por ella en coreano ahora que a ver cómo suena vamos ya vamos ya vamos ya y de a 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 seúl seúl después fui a hong kong y a canton y recorrí un poquito aquello que la verdad es que es muy interesante pero me ha gustado la versión que ha hecho aparte aparte de la letra que no sé si será verdad o no si se dice por la 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 música está súper chula que no siempre no yo llevo cantando esta canción hace un montón de años y ya yo estoy un poquito aburrido de mi versión entonces cuando llega alguien te hace una versión tan distinta y tan chula con tantas fuerzas me me ha gustado mucho la verdad a 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 una entidad es decir genera mucha búsqueda por internet y todo lo que dice genera mucho ruido y además de su faceta tuitera también se dedica al mundo de la hípica llegando a crear para gustarte ha llegado a crear el ride hípico de andalucía donde había que recorrer andalucía caballos la carrera de caballos más larga del mundo y mezclaba más de 500 kilómetros de aventura y competición 500 kilómetros de carrera 8 días de carrera es la más larga del mundo lo que pasa que me arruiné tu entrevista hasta soto si el primer año sí sí concretamente en andalucía deportes perfectamente preguntas serias no recuerdo cuáles pero seguramente que sería sobre la carrera no creo que te preguntar allí por el cine el posicionamiento seo es que digas lo que digas vas a ser noticia no me tampoco es eso vamos a ver si vas a ser noticia o sea además porque todo lo de entidad dentro del posicionamiento seo que es cómo se sitúan las páginas y los twitters y tal no sé lo que es eso bueno pues no simplemente es que todo lo que digas va a generar por búsquedas en google pues en una persona que está muy bien posicionada genera opinión entonces para todos los medios de comunicación genera muchos clics cada vez que digas cualquier cosa pues la gente lo va a publicar y todo el mundo decía que ha dicho el soto ahora unos a favor o en contra y por eso se forma tanta polvareda y por eso todo lo que tú digas será utilizado por favor de manuel pon que bien me lo pasé en el show del comandante lara y qué pedazo de programas en esta gente eso no le interesa a nadie aquí si va de buen rollo de esa cuenta así 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 valiente mierda de programas que respondemos nosotros por lo menos de manuel cabrón hay un ejercicio que sí me gustaría saber sobre todo porque estoy seguro y esto va a sonar en las radios y tal cual si nosotros cogemos un clip del programa en el que tú dices algo así como hombre eso cómo va a ser al will dice hombre eso cómo va a ser va a ser tú dices que sí yo ven por aquí y por ejemplo algo así como lo dices porque soy americano si toma el micrófono no te preocupes tú tienes que decir lo dice porque soy americano tú dices el hombre eso cómo va a ser y yo dice sí y el otro dice no a ver simplemente el hecho de que hablemos los cuatro a la vez en un tono que parezca encendido coges ese corte lo pones durante la semana en internet y genera una expectación de la leche vamos a hacerlo a ver intentarlo a ver jon tú tienes que decir yo soy americano lo dices porque soy americano a ver venga vamos a repetirlo todo a ver luísito tienes que decir si no sé cómo va a hacer una pero todo junto una dos y tres sí sí no 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 eso no puede ser no 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 tú también tienes que meter no 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 puede ser hombre eso cómo va a ser este es el experimento porque soy americano sí 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 si nosotros ponemos esto en internet funciona perfectamente sí 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 es que no fue a la marcha o la gente a la gente le divierte más escuchado ver una discusión en la tele o en las redes en las redes le mola más que ver a un tío diciendo que bien me lo pasaba en el programa de lara porque yo que sé es que somos los españoles nos gusta discutir el morbo nos gusta discutir a ti te va la marcha a mí no me da miedo a mí a mí me gusta opinar me gusta opinar y cuando uno opina distinto de lo que es digamos el pensamiento dominante pues genera mucha polémica no entonces a mí esa polémica no me asusta hay gente que se asusta dice ten cuidado porque te van a decidir todo bueno que me diga lo que quieran yo opino ya está ahí que no esté de acuerdo no es mi enemigo que es que esa esa es la es el ki de todo o sea que aquí pensamos que las personas que no están de acuerdo con uno son nuestros enemigos y no es así nuestros enemigos serán en todo caso los que los que pretendan que todo el mundo opinamos lo mismo sabe porque al final la democracia consiste en que cada uno tiene su opinión la dice y el otro a lo mejor discrepa pero no pasa nada podemos discrepar totalmente de acuerdo dicho esto te gusta la radio de verdad me encanta me apasiona quieres participar con nosotros en una radio novela una radio novela una radio novela sí es realmente lamentable la radio novela un saludo a nuestro guionista mi hermano genero pero y mi compadre carlos que también participan es muy sencilla tienes aquí un pequeño papel y hemos decidido hacer ya no se llevan la radio novela ya no se llevan ya no se llevan pero nosotros hacemos una pequeña a ver qué tal suena porque nos gusta recordar cómo era la radio de entonces a ver estamos preparados venga la radio novela nuevo puesto nombre por supuesto yo creo que va a ser bueno yo creo que es una locura es un poco para hacerte un pequeño homenaje a tu presencia en la isla de los famosos así que tenemos a vicente ruidos que va a ser un poco el presentador tenemos a luz y que va a ser la la presentadora no va a ser un poco la reportera y bueno pues venga yo dejo aquí un micrófono y vamos a empezar vicente ponernos aquí por aquí por favor vamos con nuestro con nuestra radio novela señores hola buenas noches su primo yo soy nuestro presentador preferido el primo gorgel y vamos a vivir a una nueva gala de expulsión del concurso super vidente ahora mismo conectamos con nuestra compañera amalia que hundeo que se encuentra ya en la isla perejil buenas noches amalia estamos en directo no te escucho jordi 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 pero eso se avisa antes perdón perdón que de los nervios me estoy orinando puede ir al baño pero que baño aquí está en la isla no hay baños al lona reina o lo entierras como todo el mundo pero tú te callas no empecemos que ya me tienes muy quemado oye oye silencio silencio que vamos a entrar en directo en un minuto ya que ya estamos en directo hay corcho y por eso se avisa buenas noches de la isla perejil a todos los espectadores a esta gala denominación nuestros concursantes van a comenzar a nominar para expulsar alguno de las clases de la casa de gran hermano amalia super vidente no gran hermano había muchas palmeras en el sofá bueno antes de nominar alguno de vosotros como premio por la prueba recibiréis noticias del exterior yo no yo no quiero saber nada del exterior me he venido aquí para no escuchar más a mi marido a mí no ponerme más a hablar con él que no que no no estará a gusto ni nada tu marido la paliza que nos da aquí en dos meses que llevamos es que se ha ido lo que opinaba que ahora no me quiero imaginar toda la vida hemos encontrado un estuche de salchichón y dos latas de melva a uno de los supervivientes de la isla que confiese ahora o se vuelva a dar dos buenos son míos pero quisiera aclarar que no son míos es un amuleto si de un amuleto que yo el otro día mientras me estaba limpiando con una hoja de banano que te vimos ando larga en la lata de melva y dando sus verdones a una rodada de salción que no lo mastica para que te dure más egoísta y tú que los sobrecitos del alma los traes llenos de bosca y vamos que venga a la isla con dos tarros de los grandes de barón dandy estoy seguro que eso no es colonia que alguien lo huela del exterior a ver yo le ha llegado una carta de hacienda a su casa pone urgente y ustedes josé manuel le han expropiado la pared que separa tu vida y la mía y usted comandante su mujer ha dejado una nota que dice que a partir de ahora se llamará alfredo la hija de la isla de los famosos tiene su encanto pero lo divertido de hacer radio así es que como todo sale muy improvisado porque no está ensayado que no hemos hallado absolutamente nada tiene también su encanto verdad claro si mucho más divertido para el que lo hace y para la gente que lo escucha también las cosas muy preparadas se notan también no podemos estar más preparados con un anuncio de esta gente en que es decir que están preparados hoy sí ya con mi ropa aquí tenemos que improvisar mucho y eso hace que nos ríamos más de manuel claro jose cómo fue esa experiencia en la isla esa cuánto tiempo te pega hasta allí donde fue por cierto y dice que estuvo mejor que en tu cara me suena en la isla estuvo mejor de manette y uno de estuvo mejor si aquello a mí me yo me lo pasé bien eso fue en el amazonas en manáos en el año 2004 y a mí me llamaron en navidad y me dijeron oye te quiere venir al amazonas en enero y en febrero hasta mitad de marzo por ahí y digo ahora mismo porque los meses más aburrido del año enero febrero no hay nada de trabajo yo me voy del tirón me fui conocí un sitio precioso adelgase 14 kilos toma ya y me llevé un dinerito para mi casa y me compré una finca en villamanrique de la condesa que todavía no tengo en la isla de los famosos sí pero no se pasa hambre también hay realmente un momento de si se pasa hambre pero para ti quita alguna alguna fatiguita si no los deportistas por ejemplo cuando pasan hambre lo pasan fatal porque no están acostumbrados les falta el hidrato y los ve llorando por el suelo los artistas estamos más acostumbrados y es verdad y según no voy a comer a mí no me van a dejar que yo me muera aquí entonces hablando hablando de los soy solidarios en el gremio sabiendo lo mal que lo estáis pasando en todos los que dedicar al mundo de la música en estudiar dos años de pandemia prácticamente que nos vamos a pegar sin poder hacer nada soy un poco claro yo creo que tenemos que ser solidario con yo por ejemplo con la gente que vienen conmigo tocando que son de la familia que están sin trabajo pues si hay que echar una mano se le echa una mano y cuando algún compañero te llama para cualquier favor y tal aquí en esta profesión estamos acostumbrados a lo bueno y a lo malo y somos muy compañeros en general porque hemos salido desde abajo y hemos y sabemos lo que las fatigas que se pasan y entonces generalmente nos llevamos bien e intentamos ayudarnos bueno que hay gente que está trabajando muy poco lamentablemente gente que está trabajando menos que el profesor de español de gareth bale ha trabajado menos que el que le pule los nombres a los audi eres de ver teletiendas de ver teletiendas sí pues no la verdad que no soy de teletienda pues nosotros tenemos un teletienda en el que nos tienes que ayudar así que te vamos a pasar por aquí que decimos del modelito de carmelo villar un hombre anaranjado si modelo canal sur corporativo siempre estuvo a la vanguardia siempre estuvo siempre estuvo ahí y vamos a hacer el teletienda de dumbledore es una sección en la que el profesor de harry potter también tiene un ERTE están pasando el regular y entonces este hombre anuncia cosas así que vamos con el teletienda de dumbledore que lo debo iniciar yo porque queremos reflejar que el 23 de febrero del año 2019 josé manuel soto es nombrado caballero español por parte de la asociación de antiguos tunos denominada tuna españa hoy en nuestro teletienda especial tunos dale comandante siempre ha soñado con pertenecer a una tuna buscas constantemente una excusa para ponerle unos leotardos negros y marcar paquete te gustan las bandurrias pues deja de soñar harry ya está aquí el atunizador clavelitos 2000 nunca había nadie hacer más tonterías que el de la pandereta de una tuna gracias al atunizador clavelitos 2000 ahora soy yo el de la pandereta atunizador clavelitos 2000 los más refutados científicos de la universidad de bielorrusia han desarrollado este revolucionario producto que con sólo dos aplicaciones harry ya comienza a aparecer un turno de verdad yo desde que lo probé no puedo vivir sin él me lo llevo a todos sitios desde la cama y no me hablan y se ha alargado mi mujer no me importa todas esas cosas ya que tú no siempre quiseses con el atunizador clavelitos 2000 sufrirás la más rápida de las transformaciones pasarás de ser una persona normal a ser tuno para mí ser tú no es algo más que un traje y una pandereta es una forma de vida gracias al atunizador clavelitos 2000 en sólo 15 días aquí me tenéis tú no perdido si hasta hago las cabriolas más inverosímiles y sin esfuerzo en esteros sonurios nos encanta ponernos letrados y cantar en la tuna alfa beta gamma me encanta realizar esos espalamientos tan poco naturales y dar saltos yo siempre voy con mi pandereta y los escudos de nike y amazon tesla y general motors atunizador clavelitos 2000 lo trae todo capa bandurria cintas de colores pandereta y un bote de gomina patrico para que te sientas como un auténtico tuno y ahora harry con diferentes parches para tu túnica es increíble lo rápido que comienza a hacer efecto se lo he regalado a todos mis amigos y ya no quedamos para jugar al padel o a la playstation ahora repasamos el cancionero tuno popular clavelitos la tuna compost de lana es nombrarlas y se merizan hasta los pelos de la barba llama ahora harry y aprovecha la increíble oferta de comprar tu atunizador por sólo 459 dólares y te llevarás de regalo un año en una suscripción gratuita al canal premium de tiktok de la tuna universitaria de salamanca o el canal de twitch de la tuna compostelana atunizador clavelitos 2000 y conviértete en un verdadero tuna no no vayas a laura vayas a laura esto está currado si hombre no lo sigue esto es todos los días el programa no 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 afortunadamente para la gente no damos un saludo a genero gallardo y a carlos sánchez que se ha currado el guión de esta semana está currado y tiene su punto y es radio viva en directo teletienda de tuno tío eso hay que echarle imaginación hay que estar zumbado hay que estar todo colgado hay que estar todo colgado de la cabeza a que hora lo hiciste el guión a que hora lo hiciste tarde muy tarde fue muy tarde José Manuel tú eres Tuno yo no soy Tuno pero me me invitaron los estudiantes de la tuna de Tuna España la media son 70 años la juventud tunera y son los tíos más graciosos del mundo se visten de Tuno están repartidos por todo el mundo y una vez al año se juntan en una ciudad y cantan y se van por los bares y no sé qué y van cantando por las calles y entonces me llamaron a mí para que yo me uniera a ellos me condecoraron como Tuno de caballero español y yo me emborraché con ellos me fui toda la noche con ellos cantamos la canción de Soy Española ellos la tenían versionada y la cantamos juntos y lo pasamos estupendamente la verdad es lo que se trata el hecho de cuando tú has entrado aquí que no sabías dónde venías sabías que te iban a meter en un lío pero no sabías dónde cuando te encuentras unos músicos te ha dado un vuelco has dicho jo macho como antes coño es que la música en vivo es un gusto y antes en la radio se hacía así y en televisión también se hacía y se hace en algunos programas no mucho pero en algunos se hace y eso yo es que todo lo que no sea música en directo me parece un fraude o sea yo yo los playback y todas esas cosas a mí me han obligado muchas veces en mi vida a hacer playback ya no hago ni uno más que recuerdas de mili valili jajaja jajaja oye eso fue en la época fue un shock para todos si si hubiera habido twitter pues mili vanili dios sobre todo manili 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 de cantillana de cantillana ahora y manili de la torero como va a cantar pedazo de torero jajaja hablo de cantar te apetece cantar un ratito con mascarilla es un poco un fastidio pero te apetece si claro que si hombre si todo el tiempo que hace que yo no canto pues señoras y señores hoy en el show del comandante Lara José Manuel Soto con calambre ¡Fuerzo! 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 que no quiere decir que yo tenga calambre sino que la orquesta se llama calambre bueno venga señores a ver que tenéis montados vosotros de mi repertorio vamos a ver que sale a ver ahí está la pared que separa tu vida y la mía esa maldita pared que no deja que nos acerquemos esa maldita pared que yo la voy a romper cualquier día ya lo verás mi querer tu volverás ese día que yo no puedo abrazarte no que yo no puedo ni mirarte morena no puedo quererte ni sentirte mía no meterás ni sentirte mía no quiero que no tenga ni sentirte mía ni sentirte mía ni sentirte mía ese día, tú volverás ese día ¡Chimpón! ¡Sí, señor! Bueno, ¿qué se siente después de cantar? ¡Qué guay, qué guay! Está una canción que además no es mía, precisamente. ¿Era tú los picos de natalidad de nueve meses en Andalucía? ¿Esta canción no era tuya? No, esta la grabé yo y ¿Y de quién era? Me pegó muy fuerte. Pero esto lo cantaba Bambino. ¡Bambino, hombre, por favor! Se la podía haber de vuelta a la noche, esto lo cantaba. ¡Te la he puesto en bandeja! ¡Es verdad! ¡Qué lento, qué lento he estado! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Pido perdón! ¡Hamos repetido, hemos repetido! ¡Me merece la pena repetirlo! No, 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 ya ha salido, salido. No ha salido, pues nada, ha perdido. ¡Papagué mi peaje y nada, ahora me la comió! ¡Ya han quitado el peaje, como el de Sevilla y de él! ¡Te la han puesto como a Napoleón, vamos! Sí, votando. Pues nada, esto lo cantaba Bambino, que era un cantante que mucha gente joven, a lo mejor no lo conoce, pero que pegó muy fuerte, era un cantante con mucha personalidad, un gitano de Utrera. Sí, señor. Que además fue muy rompedor en su época, porque cantaba cosas que aquí no sonaban, cantaba cosas de México y de Cuba, boleros y canciones de allí, las cantaba, las pasaba a su estilo, rumbero y con una fuerza muy grande, con un arte, una personalidad tremenda. A mí la de payaso, soy un triste payaso, eso es una auténtica, eso se ponen los vellos de punta. Es una maravilla. Y creo un estilo que además a la gente de mi generación nos influyó mucho, ¿no? Porque era lo más moderno que había en aquella época dentro del flamenco, ¿no? Y para mí fue un referente fantástico. ¿Te lo has pasado bien? Bueno, lo pasamos, ¿ya se ha terminado esto? Se ha terminado, sí, ya me ha dado un rato. No he pasado de hora, incluso. Bueno, esto es buena señal. Si preguntas ya terminamos, me dicen todo. ¡Joy, qué rápido! Lo breve sí, bueno, ahí está. Muy bien, magnífico. Bueno, señores, pues muchas gracias, me ha pasado muy bien. Lo tan hecho, afecto a la vacuna, está perfecto. Estoy perfecto, no sé, lo mismo me empalmó ahora, no sé. Aquí es difícil, aquí al lado de Luís Lara. La motivación, vamos a ver, tiene una motivación enfrente. ¡Fuerte el aplauso a José Manuel Soto! ¡Joy, que la vacía, la vacía, la vacía, la vacía para José Manuel Soto! ¡Sí, señor, un dandy! ¡Cara, sí, señores! Con Mark Lenders, Aprenders. El show del comandante Lara en Canal Sur Radio. Muchísimas gracias, no merece tanto tronillo mi presencia porque nos encontramos aquí en la sala circular de Canal Sur Radio, donde quien sí tiene que recibir una estruendosa y adrenadora ovación es el catedrático por la Universidad de Utah, el profesor Mark Lenders, que hoy va a dar inicio a su conferencia titulada El origen de los Tunos en la antigua Mesopotamia. Va a dar inicio en breve y ya se sitúa el señor Lenders, por favor, señor Lenders, un abrazo. La capa parece papel de calca, pero... O acordáis del papel de las quinielas antiguas cuando iban... Estoy hablando para la gente que no sea millennial, que había un papel que era que se calcaba lo que tú ponías, la X, ponías tú con postela e igual, y ponías tú una X, pues era el papel de calca este. Pues nada, repitamos por favor la ovación para el señor catedrático de la Universidad de Utah Mark Lenders. Muy buenas noches a todos, su primo. Buenas noches. Los inicios de los Tunos se vinculan a las universidades de Palencia y Salamanca en el siglo XIII. Tuno procede del latín tonare, que significa sonido. Los Tunos eran estudiantes universitarios tiesos, como yo. Tenían menos dinero que el cuñado Rocky. No tenían dinero y cantaban a cambio de un plato de sopa. Por eso le pusieron de apodo los sopistas. No confundir con sofistas. Que como todo el mundo sabe, son los que se sienten atracción por el sofá. Del latín, sofi, sofá y de sky. Eso es muy típico aquí en mi pueblo. Y la de los Tunos se burlaban de la iglesia. Por eso van vestidos así, aunque originalmente iban con sotana y manto negro. De ahí nació Batman, que era un tuno americano. Tenía mucho dinero y por eso lo dejá... Eso lo dejaremos para otra conferencia, ¿verdad? Pero, ¿cómo iba? Las letras de los Tunos esconden mensajes ocultos. Ocultos de Mesopotamia. Sobre todo con la influencia de los ríos Tigris y Eufrates. De ahí vienen las palabras Ufarte de López Ufarte, que jugó en el Real Sociedad. Y de Tigris los dulces... El Tiguitón, que es lo que me gustaba a mí. El Tiguitón. El Tiguitón y el otro. Yo compro siempre dos o tres. Decía que las letras esconden mensajes ocultos. ¿O cómo? Mensajes ocultos. Hay una muy conocida que dice... De la Sierra Morena, cielito lindo. Viene bajando un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. En definitiva, los Tunos se dedicaban al mercado negro. Además, a nadie escapa que el lugar favorito de los Tunos para veranear donde es Zahara de los Apunos. Y que las descarga de los Posca de este programa también lo podéis hacer desde los Itunos. Bueno, a todo esto. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Aquí, aquí. Aquí. Aquí el que habla igual que Clinis. Aquí. Vamos a ver. Usted ha hablado de la playa de Zahara de los Atunos. Y me gustaría saber qué piensa usted de la polémica suscitada en los foros de científicos que dicen que si se aplica la raíz cuadrada trigonométrica al conteo de granos de arena resultante es un número primo de exponente X. Gracias. Otra vez aquí esto, tío. Primo, está usted hecho a esto, ¿eh? Bueno, a esa pregunta solo puedo contestar que ahora mismo no me puedo posicionar sobre si es o no correcto. Pero... Pero donde sí me posicionaré fue en un siringuito en Zahara de los Atunos. Porque yo, Tuno no he sido, pero sí tunante. Entonces, para sacarme unas perrillas y pagarme la carrera y sacarme doctorado, nada, me fui a trabajar a un siringuito allí y una anécdota es que he estado yo allí en la contelería, me viene un hombre en una playa turista que estábamos trabajando, un hombre desnudo en pelota picada y me dice, ¿me pone usted dos gin tonis en una copa de balón con hielo, una rodaja de limón y unos cacahuetes para la mesa tres? Claro, yo, sorprendido, lo miro de arriba abajo y me dice el hombre, ¿qué pasa? ¿Nunca has visto a un nudista? Y digo, sí, pero como no me va a cartera, digo, ¿cómo me va a pagar este hombre? Digo, tendrá en los huevos un bolsillo o traerá un rulillo de 50 euros en el ojo moreno. No sé. Bueno, señores, sabéis que con más lentes se aprende. Hasta otra, señores. Muchas gracias. ¡Vamos allá! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí, señor! Grande Mar Lender, siempre se aprende con él. Vicente Ruidos. Además de buen delantero en la serie, es muy bueno también como catedrático. Y muy buenos son también Calambres. Pues sí, bueno, bueno, tienen días, tienen sus días. Con nada, este tema os lo vamos a dedicar a vosotros, un tema maravilloso de una gran amiga como es María del Monte. Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste el nombre, me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo. Y me di cuenta enseguida, que estaba enamorado, mirando estaba pa' cielo en la mitad de la raya. Acariciaste el pelo, me besaste en la cara, sonroja, mire pa'l cielo, para no mediar palabra. Y soltaste un te quiero, que se me clavó en el alma. Cántame, dijiste, cántame, dijiste, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, agarrabo a tu cintura y a la sombra de los pinos. Y me dijiste, cántame, cántame por el camino. 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 Y agarrabo a tu cintura y a la sombra de los pinos. Cántame, dijiste, cántame, dijiste, cántame por el camino. Y agarrabo a tu cintura, agarrabo a tu cintura y a la sombra de los pinos. Y agarrabo a tu cintura, agarrabo a tu cintura y a la sombra de los pinos. Y agarrabo a tu cintura, agarrabo a tu cintura y a la sombra de los pinos. Los videotutoriales de Pancho Lara, el youtuber más famoso del show del comandante Lara. Guadalajara, guay. Guadalajara, guay. Guadalajara, guay. Guadalajara, guay. Hola, amiguitos. Soy Pancho Lara. Bienvenidos a este videotutorial que tratará sobre cómo construir un micrófono que me cambia. Entonces, hacemos el tutorial como decíamos, perdonen por esta vicisitud. Vamos a ver cómo construir paso por paso esa maldita pared que separa tu vida y la mía. Lo primero que tenemos que tener claro es que queremos que divida esa maldita pared que separa tu vida y la mía. Imaginemos que puede ser a un amor no correspondido o un romance imposible. Pero también puede ser que la queramos construir para no ver más a un jefe pesado, a una suegra, a alguien al que le debamos dinero o al tuno de la pandereta, en cuyo caso deberá de ser el doble de pared. Vamos a enumerar los materiales a utilizar. Tomen bolígrafo y papel, arena y cemento, ladrillos o bloques de hormigón, palaustre o paleta sin USB, un andamio, una regla de albañil y lo que es más importante, amiguitos, unos pantalones de talle bajo para que se nos vea la rabadilla al agacharnos. Esto nos dará un toque de albañil profesional junto a un bocadillo de tortilla y un botellín de cerveza. Hecho el acopio de materiales no más, tendremos que poner los ladrillos uno sobre otro con una fina capa de argamasa o mezcla de cemento, arena y agua. Lo extenderemos igualitico que como si estuviéramos extendiendo manteca colorada sobre una rebanada de pan tostado. Y este paso lo repetiremos tantas veces como sea necesario hasta conseguir dar la altura deseada a esa maldita pared que separa tu vida y la mía. Así que no más, aquí amiguitos, termines de videotutorial. No se me olviden de seguirme en mi canal de YouTube y darle al like en todas mis publicaciones. Muchísimas gracias, hasta luego. ¡Enorme, Pancho Lara! Este es el único programa que fusiona al reggaetón con la literatura. Hoy, el poeta malagueño Emilio Prados. Te llamé, te llamaste, brotamos como ríos. Nuestros cuerpos quedaron frente a frente, vacíos. A ver qué tal lo hacemos, querido Luis. A ver, comandante. A ver, sí, vamos a... Además, hoy sin ensayar. Hoy esto no sabemos ni qué va a sonar. Así que es un nuevo reto, querido Pablo. Es un reto... discreto reto. Efectivamente, así que toquen los que crean convenientes, señores, no más. Así que hoy... Es un reto. Emilio Prados. Te llamé, me llamaste. Te llamé, te llamé, te llamé, y tú me llamaste. Te llamé, te llamé, y me llamaste. Te llamé, te llamé, y me llamaste. Te llamé, te llamé, y me llamaste. Brotamos como ríos nuestros cuerpos quedaron frente a frente, vacíos. Te llamé, me llamaste. brotamos como ríos entre nuestros dos cuerpos, qué inolvidable abismo. Brotamos como ríos, nuestros cuerpos quedaron frente a frente, frente a frente vacío te llamé me llamaste brotamos como ríos entre nuestros dos cuerpos que no habiles de ella te llamaste emilio prado que yo no sé quién es pero estamos en este homenaje ella te llamas de ella ella me llamas me llamas el poeta malagueño bueno pues vamos a llegar ya al final de este maravilloso tiempo para la diversión para la risa como es el show del comandante lara a todos muchas gracias por estar aquí el saludo de todo el equipo el sonido como siempre maravilloso con javier reyes con rafa jiménez con antonio franco en la producción rubén ergueta carmelo villar y que decir de david ladrón de guevara de john julius riz de vicente ruido de los hermanos carlos y manuel sánchez granadero de luz y paradise gracias a todos por disfrutar del show del comandante lara y por escuchar la radio andalucía andalucía canal su radio gracias 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 y también añado gracias saluda el show del comandante La la la, la la la, la 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 la, el show del comandante La la la, la la la, la la la, el show, el show La 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 la, la 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 la, la 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 la, ¡Hécho, rey con mandante! ¡Hécho! ¡Hécho!